¿Qué tal amigos? Os voy a presentar mi nueva moto. Bueno, para mí no es nueva porque la tengo desde diciembre del año pasado, o sea que hace que la tengo casi un año y os lo he mantenido en secreto. Sí que la gente de Zarauzo, mis amigos y tal, la han visto, pero aún no la he presentado. ¿Por qué? Pues porque se han alargado bastante los vídeos de la ZXR y ahora os voy a presentar la maravillosa moto. Es una moto que ya tiene 30 años. Cuidado, eh. Cuando la veáis diréis, ah, no. 30 años tiene. De 1992. Y es preciosa. Tiene unos colores que me encantan. Algunos diréis, joder, vaya. Sí, pues como la Suzuki GSX-R, ¿no? Así, tipo graffiti y tal. Bueno, pues esta es de un estilo. Y esta moto era coetánea con la Suzuki GSX-R 7.5, incluso la 1100, ¿no? Bueno, esta moto que os voy a presentar, bueno, ahora voy a bajar al garaje y os la enseño, ¿vale? Eh, fue, pues, una revolución, entre comillas. ¿Por qué? Porque, bueno, es una Honda. No sé si lo he puesto en la miniatura o en el título, pero lo que Honda hizo en 1992 fue, vamos a decir, que meter una 1000 en el tamaño de una 600. 600. Así que, cuidado, eh. De tamaño es como una moto de 600 del año 92, pero corre casi como una 1000. Y es muy ligerita. Pesa 185 kilos y tiene 120 y pico caballos. 124 o algo así. Así que, es una buena máquina, eh. Así que, siempre he tenido ganas de tenerla y, bueno, hace ya casi un año que la tengo. Así que, venga. Nos bajamos al garaje, la arranco, me voy a un sitio así un poco tranquilo y os presento la moto y os enseño detalles técnicos y lo que os pueda decir de la moto. El vídeo lo voy a empezar al revés. Quiero decir, voy a empezar por el final, porque la moto ya la vais a ver casi terminada. Todavía faltan muchas cosas por hacer, pero le he hecho ya unas cuantas cosas. Ya tenemos dos, tres, cuatro capítulos, no me acuerdo, que están grabados. Pues, mientras también estaba haciendo la ZXR. Y, nada, pues, venga. Arranco la moto, la llevo a un sitio un poco chulo y os explico un poquito las características de la moto. Me voy a coger también el casco y la cámara y nos vamos a dar una vuelta con ella. Porque es un maquinón, es un avión. O sea, esto tienes que ir con cuidado, porque es que si no, o sea, hace caballitos, pero todo el rato. O sea, es una pasada. Es una pasada. Y luego nuevos capítulos, a lo mejor, pues, os explicaré las diferencias que yo siento respecto a la Suzuki GSXR, ¿vale? Porque hay cosas que me gustan más de la Suzuki y hay cosas que me gustan más de la Honda. Así que, pero, yo creo que me gustan más cosas de la Suzuki, ¿eh? Cuidado. Ya os haré un vídeo comparativo. Y, nada, pues, vamos a por ella, ¿vale? Luego, durante el vídeo, ya os iré explicando más cosas. Y va a tocar hacerle todavía muchas cosas a esta moto, ¿vale? Ya os digo. Ahora la vais a ver desde el presente. Pero hay vídeos grabados en el pasado. Que el segundo capítulo será ya, pues, haciéndole cosas a la moto, pasar ITV y unas cuantas cosas, ¿vale? Así que, pues, venga, vamos a por la moto. Os recuerdo que también tengo esta. La acabo de arrancar porque con esta moto voy a ir a buscar la otra. Que pensaba que la tenía aquí y no. Así que sustituí esta por la otra el otro día. Y ya me visteis en Instagram. Y, bueno, que le estuvimos pegando unos acelerones. Igual os meto el pequeño vídeo aquí. Y, nada, la acabo de arrancar. Esta lleva el motor en V. Y... Hostia, el paso que no lo he abierto. Bueno, el candado ya lo veis, ¿eh? Venga, vamos a por la otra moto y os la presento. Venga. Guapa, ¿eh? Es preciosa. ¿Qué os parece? Una maravilla, ¿verdad? Bueno, pues aquí vamos con la pequeña ondita. ¿Ya lo veis? Esto es una pasada. Es como una dos tiempos. Voy a parar aquí. Y... Ahora vamos a por la otra. No quiero alargar mucho el vídeo, ¿vale? Simplemente quiero que recordéis lo bien que va esta moto, ¿vale? Aquí hay un cuestón, pero de mucho cuidado. Así que... Para que veáis cómo sube de vueltas... Y lo bien que va. Venga, ahora. Cuesta arriba, ¿eh? Brutal, brutal. ¡Uf! Pues eso. Esta es un juguetito. Un cacharrito, pues, muy molón, la verdad. La verdad que... Es una 400, motor en V. Es un motor caro de construir. Por ejemplo, en la sonda RC30 y NC30, el motor iba muy bien, pero era muy costoso de fabricar. Así que luego, pues... Mayormente onda se pasó a las... Cuatro cilindros en línea, ¿no? Por costes de producción. Así que... Así que ahora os enseño la moto y vamos a por la otra, venga. ¿La veis un poquito? Esta está ni la limpio, ¿eh? Esta está tal cual, al uso. Está en segunda. Venga. Algún bicho ahí ha explotado. Ahí la tenéis. Es guapa, ¿eh? Tiene un diseño... O sea, flipante. Bueno, amigos, vamos a por la otra moto. No me voy a liar más. Ya viene aquí uno a preguntar. Bueno, y ahora, como no, pasamos por el banco con las mejores vistas del mundo. Para mí, desde luego, que igual hay otro banco que os gusta más y que creéis que tiene las mejores vistas del mundo. Pues puede ser. Pero para mí es este. Venga, vamos a por el cacharrillo. Hostia, que hace caballito y todo. Bueno, pues ya estaría. El espejo es igualito que el de la otra. Pero el sonido... A ver. Pues nada, ahora os la enseño. Amigos, ha llegado el momento. Supongo que ya sabéis qué moto es, pero os la voy a enseñar ahora mismo. Ni la he limpio ni nada, ¿eh? Tal cual. Lleva conmigo así un año. Va. Pues amigos, aquí tenéis la maravillosa Honda CBR900RR. Denominación comercial SC28. Para los que fuimos a EGB Fireblood o algo así. Y aquí la tenéis. Es andaluza. Y ni la he limpiado ni nada, ¿eh? Tal cual. Necesita cariño, necesita limpiar, ya veis. Esperad que voy a estornudar, ¿eh? Y la estáis viendo después de que ya le he hecho unas cuantas cosas que lo veréis en los próximos capítulos. Pero no me digáis que no es guapísima. O sea, 30 años tiene esto. Año 92. Ahí la tenéis. ¿Veis? Pues sí, la tengo que limpiar, le tengo que hacer cositas. Pero yo os la he presentado tal cual. Aquí la tenéis. ¡Qué maravilla! Bueno, aunque ahora os parezca que es grande esta moto, en los años 90 y 80, pues una 600 era de este tamaño. Hombre, igual aquí en el vídeo no tenéis cómo compararlo, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, esta moto solo pesa 6 kilos más que la Honda CBR 600. Y el motor, que es de 900, casi 900, 890 y pico, solo pesa 2 kilos más que el de la 600. O sea, que estamos hablando que aquí tenemos una superdeportiva en el chasis y en el tamaño de una 600. Bueno, entonces, esta moto más o menos, para que os hagáis una idea, pues bueno, os voy a enseñar un poco los relojes y las cosas así. Ya veis, con su escape original. Y bueno, tendré que ir haciendo cosas. Yo soy una moto y un modelo que no conozco mucho, así que me dejéis en comentarios y me decís ¡Joder, Miquel, ahí tienes una chapuza! ¡Esto no es! ¡Esto cámbialo! Bueno, pues ya iré haciendo estas cosas. Yo voy a hablar sobre la moto un poco como usuario, ¿eh? No como especialista. Así que todavía le tengo que hacer muchas cosas que ya las iréis viendo y otras ya están hechas. Así que aquí tenéis. Espada de fuego. ¿Y esto va? ¡Puf! ¡Madre mía! ¿Cómo va? ¿Cómo va? Esto fue una revolución. A ver, os comento. En aquellos años más o menos, Honda siempre iba un año o dos por detrás de la competencia. ¿Por qué os comento esto? Porque, por ejemplo, yo tengo la Suzuki GSX-R del año 92, que es de City y medio, y ya traía horquilla invertida. Y esta no. Esta también lleva una horquilla muy tocho, que vamos a decir que tendría la apariencia de una horquilla invertida, pero pues está hacia abajo, ¿no? Pero no, no es una horquilla invertida. Es regulable, tiene sus cositas y tal. Mira, tiene hasta el llaverito de Honda original. Y, bueno, que mucha gente estuvo esperando este modelo porque, vamos a decir, que era un poquito la sustituta de la Honda VFR 7.5R, la RC-30. Y pensaron, pues que, bueno, iba a ser una gran novedad y lo fue. Pero el motor no era el motor V4 tipo el de la Honda RC-30, sino que hicieron un 4 en línea. Y esta 900 luego sacaron como otras 3 generaciones más, me parece. Y luego ya sacaron la 1000. Tened en cuenta que cuando esta moto se comercializó, ya existía la Honda CBR 600F y ya existía la Honda CBR 1000. Esta es casi una 1000, pero claro, no pesa esos 30 o 40 kilos más, ¿vale? Así que me estoy quedando sin voz. Esperad un momento. Bueno, a ver si he recuperado la voz, que se me ha puesto un picor. Bueno, lo que os comentaba, que esta moto, en su conjunto, solo pesa 2 kilos más que la CBR 600, que antes creo que os lo he comentado mal. Y el motor solo pesa 6 kilos más que el de la 600, siendo una 900. Luego, cosas raras que tiene la moto, pues tiene una llanta de 16 en vez de ser de 17. Según comentan, es porque poniendo el conjunto llanta 17 con neumático, el peso es mayor que 16 con ese neumático. Eso comentan. Ahora, ¿qué pasa con esta rueda? Pues eso, que con la potencia que tiene esta moto, porque vamos a decir que peso-potencia va de la leche, o sea, son 120 y pico caballos, 185 kilos en seco, y le das al puño y esto tira, pero bien. Y tiene tendencia, pues, a levantarse, ¿no? Continuamente. Entonces, pues, claro, te hace el shimming. Tienes que tener cuidado. Y bueno, si... Yo no sé cuántos kilómetros le he hecho. No sé si mil kilómetros o así. Si vas por una carretera guay, firme, firme y tal, la moto va súper bien. Pero como empiezas con bachecitos, irregularidades y todo eso, adelante se nota movidita. Así que... Pero bueno, te acostumbras a ella, ¿eh? La verdad que en ese sentido va súper bien. Más detalles de la moto. Bueno, luego ya os haré otro vídeo comparándola con la Suzuki GSX-R, que ahora le llamo la boya. Ya sabéis que se me cayó y tiene el depósito hundido. Y eso, os voy a enseñar un poco los relojes y alguna otra cosa. Y pues no sé, igual la tapizo. No sé si ese asiento de arriba le corresponde el color. Bueno, tiene su plaquita de identificación. Esas cositas son detalles. Y luego en próximos vídeos ya veréis cómo la compré y qué problemas he tenido con ella. Y sigue teniendo problemas, ¿vale? Ahora la probaremos, nos daremos una vuelta y no os voy a decir qué le pasa, pero a ver si detectáis qué es lo que tiene o qué es lo que le pasa. Como veis, lo he dicho. Ni la he limpio ni nada, ¿eh? Ahí está, con toda su porquería. ¿Lo veis? Ahí está. La podría haber limpiado, pero bueno. Tema relojes y tal. Están muy cotizados porque se utilizan para hacer la réplica de la Honda RC30. Son los mismos, ¿vale? Ya veis, indica hasta 300 y la moto alcanza como unos 265 kilómetros por hora. Que ya está bien, ¿eh? Así que, pues eso. Ya veis, el tema de mandos y todo esto está perfecto. Todo esto también. La pantalla. Y todas esas cosas. Así que, ahora en próximos vídeos ya veréis las cosas que le tengo que hacer. Bueno, ya que estoy, la voy a arrancar. Me he dejado algunos detalles por ahí, pero bueno. Os puedo enseñar alguna cosita más. Vamos a ver el colín. Que más que colín, parece esto un maletero. Mirad qué pedazo de agujero tiene, uy. ¿Y esto por qué lo tengo aquí? Ahí va. Esto ni me acordaba, tú. Ahí va. Uy. ¡Josus! Luego me pongo a buscarlo y no aparece. Tenemos el manual usuario, original. Y aquí, mirad. O sea, yo creo que aquí herramientas también tenemos, originales. Y ya lo veis. La moto está, bueno, tiene 30 años. Habrá pasado por muchas manos. Habrán pasado cosas. Se habrá caído, se habrá roto. Yo qué sé. No puedo saberlo. O sea, son 30 años. Y yo creo que para una moto de 30 años, el estado en el que está es aceptable. Siempre depende del precio que paguéis por estas motos. A ver, una moto como esta, hoy día, funcionando perfecta y tal y como está esta, yo creo que andarán sobre... No lo sé. Este vídeo lo estamos grabando. Mirad. 6 de octubre del 2022. Pero esto está subiendo. Entonces, yo creo que andarían un precio de mercado, ni mucho ni poco, para poder comprar ya unos 6.000 euros, calculo yo. Más o menos, tal y como está esta. Tiene 80.000 kilómetros. Pero que os esperéis con una moto que tiene 30 años. O sea, es lo que hay. ¿Serán reales? No, no lo sé. Yo, por cómo está la moto, sí lo parece. Lo que os comentaba. Si vais a comprar una, fijaos sobre todo en el tubo de escape que sea el original. ¿Lo ves? Que si no es el original, que esté homologado. Porque ahora en las ITVs, con el tema de los tubos de escape y todo esto, se está volviendo una locura. O sea, escapes que antes se desechaban porque tú le ponías ahí un, yo qué sé, un acra. Hace años, hace 25 años, le ponías un escaporro de la hostia, en la ITV no te decían nada. ¿Qué hacías con el original? Lo vendías o lo tirabas. Bueno, pues esos escapes ahora valen un dineral. Un dineral. Estamos hablando de que, por ejemplo, este escape, que es totalmente original, pues puede costar tranquilamente 600 euros. En este estado, ¿eh? Así, como está este. New, nuevo, nuevo. Y hablando por lo bajo, 600 euros. Y hay algunos modelos de moto, como la ZXR 7,5, que estoy restaurando o que he terminado de restaurar, que... Colectores con escape original, con la tapita, mil euros no te quita nadie. Y así, con un montón de motos. Incluso sé de motos que ya tienen bastantes años, que están en buen estado, y que no han pasado ITV porque llevan unos tubos de escape no homologados, o yo qué sé, tipo Nikron o cualquier otra marca, y no encuentran los originales ni forma de pasar ITV, y tienen que retirar las motos. Así que, pues nada. Lo dicho, maletero enorme, herramientas tiene la moto, manual de usuario también, esto, pues todo esto hay que limpiarlo, coger un día con el cepillito, con cariñito... Bueno, se ve que hay detalles, pues que, bueno, la moto estará pintada. Hombre, son 30 años, ¿no? Pues aquí un poquito abierto. Bueno, pues esas cosas. Y por lo demás, pues bueno, dentro de poco va a tocar desmontar y probar. Así que, probar, ¿no? Poner al día. Venga. Vamos a arrancarla. Vamos a ver. Ah, tengo que meter esto dentro. Pero bueno, aquí tenéis la moto. Y bueno, le pasan cositas que en próximos vídeos os voy a mostrar, ¿vale? Si sois un poco avispados, pues... os daréis cuenta. Mira la moto, a ver qué le pasa. Mira la moto, a ver qué le pasa. ¿Qué le pasa? En el próximo capítulo os lo voy a explicar, ¿vale? En el próximo capítulo, para no alargar este mucho, lo que voy a hacer es probarla. La voy a probar la moto, la voy a probar la moto, la voy a probar ahora, pero este vídeo, los miembros del canal ya lo están viendo aquí arriba, ¿vale? Pues nada, amigos. Espero que os haya gustado la joya. Ahora la voy a probar y vamos a hacer un vídeo, pues eso, de 15 a 20 minutos probándola, ¿vale? Tengo que buscar algo para tapar eso. Yo creo que cuando voy a 40, marca 140, así que para probar la moto tengo que taparlo. Bueno, amigos, os dejo aquí la prueba de la moto, los miembros del canal lo tenéis ahí. Dejadme en comentarios qué os parece la motillo. 30 años tiene, ¿eh? Se presentó en el salón de Tokio en 1991. Una pasada. Venga, amigos, ¿qué os parece? Por ejemplo, el chasis es de doble viga en aluminio. Y luego, a ver, esta moto le daba caña a las mil, algunas mil, pero el concepto no era ese. O sea, ¿qué pasa? Pues que esta moto pesa 34 kilos menos que una Eshub, ¿no? Pero yo creo que esta moto sería un poco las anti-7 y medio, ¿no? Que había entonces. Por tamaño y prestaciones, pues seguramente las funde, ¿no? Esta moto siempre la compararon con las mil. Y bueno, por la relación peso-potencia las fundía, pero por ejemplo, en velocidad punta, pues te venía una 1100 y a lo mejor, pues fundía esta, ¿no? En velocidad punta. Y nada, por lo demás, pues eso, ya lo veis. Luego, por ejemplo, lleva unos buenos carburadores, unos Kenjin de 38 de aquí, no sé si podemos verla. Es carburación, ¿eh? A ver si os vais a pensar que es inyección. Que estáis ya con la inyección todos atontados. Y, por ejemplo, Yamaha se fijó en este modelo para sacar la R1, ¿eh? Una moto de mil en un tamaño muy compacto. Esto es privado, así que aquí le podemos dar un poquito caña, ¿no? Para arriba. Luego la vamos probando, ¿vale? Un poco, ¿eh? Hostia, ¿veis? Se levanta. Hay que tener cuidado.